Rocío Carrasco, 46 años, se mantuvo varios años en silencio, aunque en 2021 decidió regresar a la palestra mediática a través de dos docuseries en donde apuntaba a figuras específicas, su ex marido, Antonio David Flores, y su familia más mediática por parte de Rocío Jurado. La hija de la más grande llegaba a la televisión a romper con años de silencio. Aunque la relación con Telecinco no llegó a buen puerto y hoy en día forma parte de uno de la lista de vetados para la cadena, todavía encontró que tiene oportunidad en otros espacios como la cadena pública. Justamente por eso es que este jueves habrá un especial con Rocío como una de las grandes protagonistas repasando la vida de la chipionera más famosa. Lo hará de la mano de una nueva entrega de lazos de sangre por TVE. Según el adelanto del programa, será una edición llena de sorpresas. Más allá de lo que digan las opiniones encontradas del público, no se puede negar que si hay una persona en el mundo que conoce casi de memoria a Jurado, esa es su primogénita. Ambas tenían una conexión que va más allá de la vida o la muerte. Por eso mismo es que la hija aún se emociona ante las lágrimas al escuchar la interpretación de Anabel dueñas de algo se me fue contigo. La más grande pronto cumpliría 80 años. En medio de todas estas emociones es que Carrasco quiere hacerle un homenaje a su madre y también aclarar algunas dudas del público. Según las imágenes compartidas por TVE, hasta se anima a algún chascarrillo junto a Carlos Herrera. Pero yo no sé si soy hija tuya o del Carrasco, o del Quinteros, porque eso que tenía mi madre contigo, con el Quinteros y con el Carrasco yo no lo entiendo, pero bueno. Gracias.